Muy buenas, Ander y compañía. Soy Laura Martínez, vuestra entrenadora personal. Y en el especial a bocados verano, ¿qué toca? Deporte al aire libre. Si os fijáis, todos los parques infantiles tienen una base de caucho que nos va a servir como conchoneta. Eso significa que vamos a trabajar en blandito. ¡Empezamos! Para este primer ejercicio voy a utilizar esta estructura metálica en forma de puente que al tener diferentes alturas nos va a ayudar a tener diferentes intensidades. Lo que me falta en el parque de los niños es ponerme así. ¿Eh, Garí? Para que digan, mira el gordito, ¿cómo anda ya? Hay que aprovechar el tiempo. Mientras ellos se tiran por el tobogán. Con un niño encima, ¿eh? Con carga. Mira, mira qué brazos tienen. Está fuerte. Cuanto más arriba será más intenso, cuanto más cerca será más sencillo. Vamos a agarrar de la parte del tubo, ahí a la misma altura intentamos que estén los brazos y vamos a llevar los pies apoyados en el suelo con una ligera flexión de rodilla. Y de aquí, una vez que estamos, apretamos bien ese abdomen y traccionamos. Ahí, cercando el pecho y volviendo. Acerco el pecho y vuelvo. Con esto estamos trabajando nuestros brazos, nuestra espalda y también el core. Cuanto más paralelo esté nuestro cuerpo al suelo, más dificultad. Y después de trabajar nuestra parte de arriba, vamos a trabajar las piernas utilizando la misma estructura. Apoyamos nuestros pies en una altura y levantamos nuestro glúteo. Con este ejercicio conseguimos fortalecer nuestros glúteos y la parte trasera de nuestras piernas. Último ejercicio. Hora de trabajar el abdomen, lo que nosotros solemos llamar el core. El core, eso hacía yo con mi propio peso, respiración, el vientre, duro. El core es mucho más que el abdomen, son hasta las escápulas. ¿Qué es eso? Estas paletillas, los homoplatos, escápulas. Yo me notaba fuerte. Eso también es core. Claro, estoy tan mal que enseguida me notaba mejor. Es lo bueno. El ejercicio consiste en hacer una plancha apoyando pies en el tobogán, manos bien apoyadas, apretamos el abdomen y de aquí vamos a llevar las rodillas al pecho, controlando el ejercicio. Es una manera sencilla y eficaz de trabajar los abdominales. ¿Estás cansado? Pues no bajes, mantienes y descansas aquí en activo. Apretando bien ese abdomen vamos a hacer 10 de cada lado. Venga chicos, a por ello. Bueno Ander, cuadrilla, ya habéis visto como un simple parque infantil puede convertirse en vuestro gimnasio de verano. Así que animaros, salid, disfrutar del aire libre y a cuidar vuestro cuerpo. ¡Agur!